CARAMELO Oye, a prepararse, a prepararse Agua, no quiero llanto, no quiero carencia Avanza Lo que te falta, lo tengo yo Lo que te gusta, lo tengo yo Lo que te mata, lo tengo yo Lo que te engancha, lo tengo yo Lo que te mueve, lo tengo yo Lo que te sube, lo tengo yo Lo que te arrebata, lo tengo yo Lo que te pone bonita, lo tengo Yo vengo con to' Pa' los micis, pa' la freaky, pa' la hippie, pa' la que te vaciló Yo vengo con to' Pa' que pruebe y no te arrepienta La melcochera se formó Yo vengo con to' Yo vengo con to' To 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 En el Candy Man, say Caramelo para ti, caramelo con maní Caramelo que te saca flow Caramelo para ti, caramelo para mí Caramelo con sabor a flow Caramelo para ti, caramelo con maní Lo que te desvela, lo tengo yo Lo que te endulza, lo tengo yo La noche loca, la tengo yo Eso que te recetó el doctor, soy yo Lo que te pone la mente inquieta Lo que relaja, pero te aprieta Lo que te huy, huy, lo tengo yo Yo vengo con todo Pa' los Mickey, pa' los freaky, pa' los hippies Pa' los que les gusten, pa' si no Yo vengo con todo Hazme pruebas y no te arrepientas La mercuchera se formó Yo vengo con todo To 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 Yo vengo con todo Ta 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 En el Candy Man, say Caramelo para ti, caramelo con maní Caramelo que te saca flow Caramelo para ti, caramelo para mí caramelo con sabor a flow ya llegó el caramelo con azúcar de caña este sabor no te engaña suéltate el pelo y baila celebra con el dulce avísame si ya que te regaña para darle un poco este caramelo es medicina para los locos purita para el alma con sabor a coco y te lo trae regalao yo te lo trae regalao llego caramelo regalao el caramelo regalao dale diente y no te distraigas y cuando se come no se habla yo vengo con todo pa los miki pa la friki pa la hippie pa la que le guste vacilo yo vengo con todo pa que pruebe y no te arrepienta la mel cochera se formó yo vengo con todo tao 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 Que cuando se come no se habla